Desde el inicio de la pandemia, hemos tomado decisiones que nos han permitido bajar el ritmo de contagios, prepararnos mejor, tener más espacios en hospitales, más equipamiento médico, más médicos y enfermeras para poder atender a los enfermos que lo han necesitado. Gracias al esfuerzo de todos, hemos podido prepararnos mejor y salvar más vidas. Hoy estamos en la fase 3, lo que significa que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. Es muy importante cuidarnos y reforzar las medidas de prevención, mantener la sana distancia y quedarse en casa. Para retomar las actividades, necesitamos un plan de regreso seguro. En el Estado de México, tenemos cuatro grandes regiones que tienen su propia dinámica. El Valle de México con 59 municipios, conurbados a la Ciudad de México. El Valle de Toluca con 22 municipios. El Norte del Estado con 16 y el Sur con 28 municipios. Por su movilidad, su conectividad, por sus actividades, por su infraestructura, la pandemia se comporta de una manera distinta en cada una de estas regiones. Por lo que el regreso a las actividades debe ser acorde con las características de cada una de las regiones. Las etapas de este regreso se harán con base en el semáforo de alerta epidemiológica que ha definido el Gobierno de México y tiene cuatro colores. Rojo, naranja, amarillo y verde. En el plan de regreso seguro que hemos hecho para el Estado de México, cuando el semáforo está en rojo, quiere decir que estamos en la etapa de máximo contagio y solamente se pueden realizar actividades esenciales. El color naranja significa fase de alto riesgo y solo se abrirán algunas actividades no esenciales. Industrias manufactureras, comercios, espacios para la venta de alimentos, servicios de hospedajes, centros y plazas comerciales. Todas estas actividades con un aforo máximo del 30%. El amarillo significa la fase de riesgo intermedio, por lo que significa que podrán iniciar las actividades como son servicios profesionales, de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, lavanderías y servicios al público en general que no sean de entretenimiento. Estas actividades y las de la fase anterior podrán funcionar con un aforo máximo del 60%. Y el semáforo verde, quiere decir una etapa de bajo riesgo que permitirá el regreso de todas las actividades, incluidas las de entretenimiento y convivencia social. En resumen, la fase roja solo actividades esenciales, en la naranja manufactura y comercio con un aforo máximo del 30%. En la amarilla, se suman las actividades de servicios y se incrementa el aforo al 60%. Y en la fase verde, todas las actividades, incluidas las de entretenimiento. En todas las fases, debemos mantener la sana distancia, las medidas de higiene y el uso del cubrebocas. Este regreso a las actividades será regional, por etapas, ordenado y pensando en el empleo y en la economía familiar. En el caso de los municipios del Valle de México, se hará en coordinación con la Ciudad de México. La movilidad segura es una prioridad, por lo que en el transporte público, el uso del cubrebocas seguirá siendo obligatorio. Las unidades de transporte deberán ir cuidando su capacidad de ocupación en cada fase. La limpieza y sanitización deberá ser permanente. Y el programa Hoy no Circula se regulariza en la fase naranja. Las industrias que se han sumado a las actividades esenciales, construcción, minería y automotriz, y que empezarán actividades en estos días, deberán cumplir con las siguientes medidas para su apertura. Primero, protocolos al interior de cada empresa, como lo son el uso del cubrebocas obligatorio, puntos de desinfección, limpieza de herramientas y toma de temperatura. Segundo, protocolos de traslado de personal. Tercero, horarios diferenciados de entrada y salida. Y cuarto, es muy importante que asuman el compromiso de cuidar la salud de todos sus trabajadores y también fomentar el cuidado de la salud de los trabajadores de toda su cadena de suministro. Los espacios públicos se abrirán paulatinamente en función del color de semáforo y con un porcentaje de aforo. Para el regreso a clases, seremos muy responsables. Las escuelas abrirán cuando estemos en el semáforo verde. Este plan nos dará orden en el reinicio de actividades y tiene lineamientos específicos para cada etapa. Se estará publicando a partir de hoy en las páginas del gobierno del Estado. Para que este plan funcione, necesitamos seguirnos cuidando. Es muy importante permanecer en casa, porque si aumenta el ritmo de contagios, no podemos avanzar en el semáforo e incluso podemos retroceder. Recordemos que hoy estamos en semáforo rojo y debemos seguir haciendo todo el esfuerzo posible por permanecer en casa. Cuidemos todos de todos. Muchas gracias.